... Yo hice mi propia interpretación de la película, como todo mundo lo supongo, ¿no? Y cada vez que la veo, me reafirmo en esa interpretación, pero además se abren más ventanas. Y luego también, bueno, hecho con mucha imaginación, sobre todo, ¿no? Como tú dices, ¿no? Los efectos eran reales, manuales. Un poco como los maravillosos efectos de las películas de Cocteau, ¿no? Me parece una imaginación absolutamente admirable, ¿no? Poder hacer esos efectos con los medios más normales, ¿no? Es una película infinita.